Hoy día vamos a hacer algo muy muy diferente porque te voy a enseñar una bebida que te va a ayudar a realizar tu ayuno intermitente o tu ayuno prolongado de una manera mucho más sencilla. Realmente es una bebida porque te la puedes tomar en vaso, pero también te la puedes tomar como sopita o como caldito, pero lo importante es todo lo que te va a aportar. Por lo general cuando yo hago ayuno intermitente o ayuno prolongado realmente no lo necesito, pero hay personas que sí necesitan un poquito más de estos nutrientes que vas a obtener aquí para sentirse bien durante el ayuno. Yo empecé a tomar esto porque hace unos, ¿cuántos días ya? Tres días. Comencé un plan de detox, realmente es un protocolo que estamos desarrollando juntos y probando juntos para ver qué tal funciona, en el que no comes nada de proteína durante tres o cuatro días, pero sí tomas lo que vamos a preparar ahorita y también comes vegetales que te ayudan al proceso de desintoxicación. Ahora, este proceso realmente ha resultado un poco difícil. Cuando ayuno no tengo problema. Es más, he pasado hasta cinco días sin comer y me he sentido extremadamente bien. Pero aparentemente estar en este protocolo, porque si incluyes algunas frutas y bastantes vegetales, no entro en cetosis. Así es que estoy con muy baja energía, estuve con dolor de cabeza el día de ayer. He perdido peso, pero realmente todavía no he visto si es que he perdido peso de masa muscular. Lo más probable es que sí. Cuando estás en un ayuno, aunque no estás comiendo proteína, tu músculo está protegido por las cetonas que generas, por la hormona de crecimiento humano y ahorita siento que no es así. Así es que el protocolo, estamos ajustándolo para ver realmente cómo lo vamos a mejorar y ver con ciertos exámenes si es que tuvo algún beneficio o no tuvo beneficio. Pero bueno, eso es un tema para otro video. Bueno, lo que vamos a preparar es un bone broth o caldo de hueso. No sé si en tu país le tengo otro nombre. Nos dices en los comentarios si es así. Siempre que sacamos videos con testimonios, con esos cambios tan increíbles que logran estas personas, muchos de ustedes se motivan. Dicen, si esta persona pudo con este método, yo también puedo. Y no quiero que el dinero sea un problema para ustedes. Ya que recibimos muchos mensajes así, quiero aprovechar esta última oportunidad, pero me pagan recién el 30. Ayúdame por favor. El 30 recién me pagan. ¿Crees que puedan alargar la promo? Los escuchamos. Y por eso hemos extendido la promo de 6 citas a más del 40% de descuento. Hasta el 3 de octubre. Nuestras asesoras de estilo de vida te llevarán de la mano, brindándote la ayuda personalizada que necesitas. Sin importar en qué parte del mundo estés. Si quieres más información, te dejo el link en la descripción. Así es que no te la pierdas en este momento. Anda el link en la descripción. La preparación es sencilla. Te vamos a explicar algunas cosas en el proceso. A ver, cuéntanos. Vamos a colocar en la olla 2 litros de agua. Ok. Ahora vamos a poner los huesos de res. Sí, estamos utilizando huesos de res por un motivo muy importante. Este es el animal que tiene un contenido de grasa saturada mayor. En las proteínas animales siempre encuentra cierta cantidad de grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada. Pero lo cierto es que a pesar que las grasas monoinsaturadas son muy saludables y las poliinsaturadas también tienen sus beneficios, se oxidan fácilmente con el calor. En cambio, la grasa saturada no pasa eso. En la grasa saturada no pasa eso. En el momento que tú comes una grasa oxidada, no solamente pierdes los beneficios, sino que se vuelve realmente tóxica para el cuerpo. Y lo que queremos hacer aquí es evitar en ese proceso de cocción que hay un alto contenido de grasa monoinsaturada o poliinsaturada que pueda dañarse con facilidad. Por eso es que cocinar con aceite de oliva o aceite de aguacate es la peor idea. Siempre quieres cocinar con aceite de coco, que lo utilizamos mucho aquí en el canal, o también incluso utilizan manteca. Y aunque la percepción general es que la manteca no es saludable, tiene nutrientes y se daña mucho menos que utilizar aceite de oliva. Ahora lo vas a cocinar en 165 grados Fahrenheit o 74 grados centígrados. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a cocinar? Por 24 horas. Uno de los beneficios más importantes es que como es hueso, te va a aportar colágeno en tu cuerpo. Entonces te va a ayudar a la producción de tejidos, a eliminar también células muertas. Es desinflamatorio gracias a los aminoácidos que contiene, que es la prolina, la genina y la glicina. Esto te ayuda a desinflamar y a calmar un poco tu cuerpo. Tiene zinc, tiene magnesio, que son electrolitos sumamente importantes para mantenerte hidratado y sintiéndote bien. Y es por ese motivo que cuando estás en ayuno, esto no te saca del ayuno realmente. Mantienes el estado de cetosis, mantienes la autofagia. Pero lo importante es que te ayuda a sentirte llena, a mantenerte llena. Aparte te llena, sientes que estás comiendo algo. Así es que si eres nuevo en el ayuno intermitente o en el ayuno prolongado, esta es una excelente herramienta para que puedas comenzar y hacer mucho más fácil el proceso. Durante el ayuno no vas a presentar esa ansiedad o problemas de estrés. Que puedes tener durante el ayuno, no a todo el mundo le pasa, pero sería una buena estrategia. Así es. Entonces, la glicina te va a ayudar a que puedas dormir mejor y desinflamar bastante. La verdad es que sí, la glicina es un aminoácido muy potente si es que tienes problemas para dormir. Bueno, ya pasaron las 24 horas y ahí está nuestro caldo de hueso. No, mentira. Estamos todavía cocinando, pero obviamente no vamos a esperar las 24 horas. Lo hicimos ayer para poder presentarles esto y este es el resultado. Ahora, nosotros lo metimos en la refrigeradora porque si ven estas cositas amarillas que están ahí flotando. Eso es la grasita. Así es que lo que vamos a hacer es removerla para que de esa forma no utilices las calorías de esa grasita durante el ayuno si es que estás buscando perder grasa, sino que utilices tu propia grasa corporal. Y así también reducimos el riesgo de comer alguna grasa que esté oxidada, como los que hablamos al comienzo del video. Por último, cuando vayas a servir tu porción de caldo de hueso, le puedes adicionar una cucharada de vinagre. Esto te va a ayudar a que, gracias al ácido que contiene el vinagre, vas a absorber bien los nutrientes que te va a aportar. Sí, el ácido acético es increíble, pero es buenísimo. Vinagre de manzana es excelente. Así es que esto es opcional, pero lo puedes hacer. Lo incluyes cuando ya remuevas la grasita. Le puedes poner el vinagre de manzana. Si quieres, lo puedes calentar un poquito, no mucho, y te lo tomas de esa manera. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Recuerda que si quieres aprender a hacer más recetas como esta, puedes descargar mi libro YoFit desde adrianyepes.com. Tejo el link en la descripción. Suscríbete al canal, activa notificaciones y nos vemos en la próxima.